Hola, gracias por tu pregunta y bienvenidos a mi canal, Buscadores. Soy Ruimán García, el minarquío monárquico, helicóptero tigre español versus Apache AH-64 en marroquí. ¿Cuál es el más fuerte? Las declaraciones de Trump, donde avalaba la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, un territorio en disputa, y los movimientos de tropas británicas en Marruecos, pueden provocar un conflicto militar entre España y el país alagüita, por la oposición de Ceuta y Melilla. Aunque es poco probable que esto suceda, el apoyo diplomático que ha recibido Marruecos le permite efectuar un ataque a estas ciudades con mayores garantías. En una guerra de este tipo, los helicópteros de combate jugarían un papel destacado en misiones de reconocimiento y destrucción de carros de guerra. Por parte española, tenemos al helicóptero Tigre-Hat, y por Marruecos al Apache AH-64E, adquirido recientemente a Estados Unidos. Por tanto, helicóptero Tigre versus Apache. ¿Cuál es más fuerte? Vamos a ver en primer lugar sus capacidades. El Tigre-Hat es un helicóptero de combate, fabricado por el consorcio Eurocopter, compuesto por España, Alemania y Francia. Presenta las siguientes características técnicas y operativas. Un cañón automático de 30mm Nexter, con 450 disparos, ideal para la lucha contra objetivos aéreos. El helicóptero Tigre-Hat español dispone de misiles aire-aire Mistral de MBDA, con un máximo de dos lanzadores de dos unidades. Tiene un alcance eficaz de 4 kilómetros. El Tigre-Hat porta misiles aire-tierra Spike LR y Hell-5, con un alcance de hasta 8 kilómetros, que son excelentes destructores de tanques. Porta también cohetes de 70mm de FZ y de 68mm de TDA. Tiene un visor de techo Strik-Hat de Sagen. Tiene una velocidad máxima de 324 km hora, un techo de vuelo de 4000 metros, una autonomía de 629 km con el equipo entero, es decir, con todo el armamento. Una excelente capacidad de ese hilo, debido al diseño de su silueta y la composición de su fuselaje, que le hace tener una firma de radar baja. Un mantenimiento sencillo, lo que le permite al helicóptero Tigre adaptarse a cualquier teatro de operación, sin necesidad de una logística completa. Tiene también un sistema de guerra electrónica, con detector de misiles, sensores láser y dispensadores de bengalas y destellos. Dispone de motores de gran potencia MTR-390E, y puede realizar operaciones anfibias despegando de un portaaviones. También, las nuevas unidades de Tigre-Hat llevarán la red táctica VMF-LIN-16 de Indra, que le permitirá gestionar con suma eficacia cualquier percance de las misiones, como amenazas enemigas y problemas meteorológicos. Y por último, los pilotos posan de una gran protección balística en la cabina debido a su blindaje. Ahora, pasamos a detallar las características técnicas y operativas del Apache AH-64 de Marroquí, desarrollado por la empresa estadounidense Boeing. Tiene un cañón automático M230 de 30 mm, con un alcance de 1,5 km, y una cadencia de fuego de 625 proyectiles por minuto. El Apache AH-64 Marroquí, dispone de hasta 16 misiles aéreos HAL-5, con un alcance de hasta 8 km, y que pueden penetrar el blindaje de cualquier carro de combate de la actualidad. Puede llevar hasta 76 cohetes Hydra 70, con un alcance de hasta 10,5 km. Sistema integrado de selección de objetivos de visión nocturna MTDAS. Blindaje de boro, que le permite resistir hasta proyectil de 12,7 mm que impacten contra el helicóptero. Un techo de vuelo de 6.096 m, una autonomía de 481 km con el equipo completo, una velocidad máxima de 303 km hora, dispone también de contramedidas electrónicas pasivas, puede portar misiles aire-aire AIM-92 Stinger, con un alcance efectivo de hasta 5,5 km, también misiles antirradiación aire-tierra AGM-122 Sidearm, con un alcance de hasta 16,5 km, tiene un sistema integrado de casco y visor de pantalla IHA-DSS-21, pudiendo orientar y disparar los misiles del Apache ATH-64E desde el casco del piloto, lo que le da al helicóptero la capacidad para reducir las maniobras para atacar un objetivo, y esto es una ventaja muy importante en un combate. Ahora, viendo las capacidades de combate del helicóptero Tigre-HAT y el Apache marroquí, ¿quién ganaría? El Tigre-HAT tiene una capacidad de sigilo superior al del Apache, tanto por su diseño como por los materiales que componen su fuselaje, siendo más difícil de detectar, y en un combate urbano por la posición de Ceuta y Melilla, esto le otorga una ventaja primordial sobre el Apache. El Apache AH-64E es mucho mejor que Azacarro, debido a su formidable arsenal de misiles Hellfire, pudiendo causar grave daño a las unidades acorazadas españolas, que defienden Ceuta y Melilla. El Tigre tiene más autonomía de vuelo que el Apache, pudiendo recorrer más distancia, algo que quiere evitar para el Centro Español, que defienda a dos ciudades, ya que el patrón de helicópteros de combate se encuentra en Ciudad Real. Luego, el Apache tiene más blindaje que el helicóptero Tigre, teniendo más resistencia a los impactos enemigos. El helicóptero Tigre-HAT es mucho más versátil, pudiendo adaptarse a todo tipo de escenarios, como guerras asimétricas, caza de tanques, misiones especiales y de reconocimiento, mientras que el Apache está más especializado en la destrucción de blindados enemigos. El Apache puede volar a mayor altura que el Tigre, para evitar los ataques enemigos. Esto es una ventaja que tiene sobre el modelo español. El modelo marroquí puede llevar más cantidad de armas que el Tigre, teniendo más potencia de fuego. A su vez, el Tigre-HAT supera en velocidad al Apache, teniendo una gran ventaja en este aspecto. El Tigre-HAT no necesita los trenes logísticos que tiene el Apache, siendo más fácil de mantener y reparar en combate, aparte de gastar menos combustible. El modelo español puede ser embarcado en un porta de aeronaves, pudiéndose a operaciones anfibias y con el poder naval que tiene España, es ideal para la defensa del sector de Melilla. Cosa que el Apache AH-64, como Marruecos no tiene una armada muy poderosa, no puede sacar partido de esta capacidad. Por tanto, en un diseño de combate urbano, como si hubiera una batalla entre Marruecos y España, por cierto, de Melilla, el Tigre-HAT se impone sobre el Apache AH-64E Marroquí. Hasta aquí la respuesta a la pregunta E. Por favor, deja tu comentario y compártelo en las redes, para que más personas puedan disfrutar de este vídeo y dejar su opinión. Hasta la próxima pregunta, buscadores.